Ella es abogada, jueza, senadora estatal, locutora y ahora anfitriona de su propio programa de televisión. Unase a Dana Nassadosh en su programa nuevo, ¿Qué onda con Dana? brindándole acceso cercano y personal a líderes, deportistas, políticos y artistas, evitando lo usual y llegando al corazón de las cosas que importan. Bienvenidos a un programa más de ¿Qué onda con Dana? Hoy tenemos una persona que anteriormente fue concejal de la ciudad de Arjona, Colombia. Es una persona valiente que como oficial público tomó la decisión de no cederse al chantaje. Al contrario, decidió luchar por su pueblo y su gente hasta que tuvo que salir corriendo por temor a su vida. Es una historia profunda y fuerte. Vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Barrera. Gracias, senadora Dana. Es un inmenso honor para mí estar en su programa en esta noche. Me complace mucho poder conversar sobre mi historia y darle a toda la comunidad latina una idea de todo lo que estamos haciendo para trabajar por nuestra ciudad. Juan, tuvimos una gran oportunidad de viajar juntos con otros políticos y oficiales a Colombia para conocer a nuestra ciudad gemela, Arjona, y también en la misión del bilingüismo. Yo le agradezco tanto por invitarme a este viaje y a ser parte de esta misión. ¿Cómo es que le dio la idea de esto aquí en Pawtucket? Bueno, senadora, es un proyecto que nació hace tres años como un sueño. En realidad lo tuve. Yo soñé que veía niños de mi pueblo Arjona y niños de Pawtucket viajando entre ciudades. Entonces, eran niños muy pobres de mi municipio que venían a las escuelas de Pawtucket a estudiar inglés y vi a mi hija Brianna siendo como el enlace de esos niños entre Pawtucket y Arjona. Entonces, yo entendí como que ese era el propósito de vida que Dios me estaba permitiendo y que quería que yo hiciera desde este país para servir a mi patria a Colombia. De pronto usted conoce que tuve 15 años en la política de mi país sirviendo como concejal, como alcalde, como diputado. Estuve como presidente de las Juventudes Liberales del Departamento de Bolívar. Eso me dio un background que me permitió desde acá impulsar este proyecto. Me presenté al alcalde Gravian, le dije al alcalde, tuve un sueño muy importante. Vi a sus niños hablando español y vi a nuestros niños de Arjona hablando inglés y yo quiero que usted me ayude a cumplir este sueño. Tenemos un show completo sobre esta misión del bilingüismo y de ciudades hermanas Pawtucket y Arjona. Pero hoy, Juan, yo quería invitarle aquí porque lo que yo aprendí en Colombia es que usted tiene una historia fuerte. Usted tiene una historia de terror. Yo sé que tuvo que salir corriendo de su propio país. Y también me enterré de su historia de amor, de su esposa, de Brianna y ahora de Juan. Entonces, cuéntenos, usted, como dijo, estaba sirviendo como concejal y otras posiciones en Arjona. Cuéntenos de cómo se puso difícil la situación suya. Sí, yo empecé a servir en el consejo municipal de mi municipio. Fui un city councillor durante dos periodos. Pero usted nació en Arjona. ¿Cómo se dice una persona de Arjona? Soy arjonero. Arjonero. A mucho honor, nací en el pueblo de Arjona, Bolívar, Colombia. Me crié en Arjona. Hice toda mi carrera pública en Arjona. Hasta que cumplí 25 años de edad, cuando tuve, por las circunstancias que le contaré, salir del país. Pero comencé la política muy joven. A los cinco años, mi padre y mi madre, Abelardo y Judit, me llevaron a una manifestación política. Un saludo especial a los padres de Juan Pablo. ¿Cómo se llaman? Abelardo y Judit. Abelardo y Judit. En Arjona. Ellos me llevaron cargado en hombros a la manifestación del presidente de la república que visitaba mi municipio en ese entonces. Y la gente, al verme a mí tan pequeño, empezaron a gritar mi nombre. Empezaron a gritar, Juan Pablo presidente, Juan Pablo presidente. Y esas palabras me marcaron. Como una broma, ¿cierto? Sí, como una broma. Y el presidente me cargó y me levantó en hombros. Y eso para mí fue un recuerdo que me marcó durante toda mi infancia. Entonces, la política está en sus huesos, parece. En mis huesos. En mis venas. Es algo que no recogí del suelo, sino que lo heredé de mis abuelos, de mis bisabuelos. Qué lindo. Tuve el honor de que mi abuelo fue el alcalde, con más títulos de alcalde en Colombia, casi 12 veces fue alcalde. ¿De Arjona? De San Jacinto, el pueblo donde es mi madre. También tuve un primo que fue senador de la república. Mi padre fue un activista político, fue director del hospital público de mi municipio. De verdad están en la sangre. Sí, y mi madre fue fundadora de un voluntariado de salud para trabajar con el gobierno nacional y municipal por la salud de todos los arjoneros. Entonces, eso yo lo heredé de mi familia, de mis padres. Y la verdad, cuando llegué a la universidad, a la facultad de Derecho... ¿Usted es abogado en Colombia? Sí, soy abogado titulado en Colombia y tengo mi diplomado en ciencias políticas y administración pública. Allá aspiré a ser representante de los estudiantes ante el consejo directivo de la universidad y fue electo. Y tuve la oportunidad de defender a mi universidad en una época muy difícil. La universidad la iban a cerrar por circunstancias que sucedieron en esa universidad. Yo la defendí, tomé la vocería. Fui a Bogotá y la defendí ante el Consejo Directivo Nacional y salvamos la universidad. Eso me dio a entender que yo podía ir más adelante. Y puedes hacer una diferencia. Claro, claro. Entonces, llegué a Arjona. Hay algo muy importante. Yo me eduqué en el colegio La Salle, en La Salle School. Interesante. Tenemos un La Salle School aquí en Providence. Correcto. Yo fui a La Salle y me gradué en La Salle. Y mi familia tenía el deseo de que yo fuera sacerdote. Eso es algo que muchas personas no sabían. Pero la escuela es cristiana y yo me había ganado una beca para ir a Roma a estudiar como hermano de las escuelas cristianas de La Salle. Sin embargo, en ese tiempo, la parte política llegó a mí y yo entendí que mi vocación era servir de otra manera. Dios tenía otros planes por usted fuera de ser sacerdote. Correcto. Mejor política por ti. Correcto. Entonces, yo entendí eso como un propósito de vida, como una vocación y aspirar al Consejo Municipal por primera vez. No llegué a ocupar la curul por alguna diferencia de votos muy mínima, pero me di a conocer con mi pueblo, con mis electores. La gente empezó a ver un líder nuevo. En ese entonces, los concejales, los gobernadores, eran personas de adultos, ya mayores. Y yo abogaba por una renovación en el Consejo Municipal de Ideas y esas ideas las representaba yo. La juventud está muy importante en la política. Y puede ser juventud en cuanto a ideas, ideas nuevas, o también en cuanto a edad de las personas. Pero la política sí necesita siempre esa energía nueva y esa vista de por adelante, ¿no? Correcto. Y eso lo entendí yo, ese mensaje. Y con ese mensaje, el eslogan de mi campaña fue con la energía de la juventud. ¿Y cuántos años tenía? Como 20. 20 años, 21 años. Era muy joven. Muy joven. Conquisté el corazón de los arjoneros de todo mi pueblo. Me dieron la oportunidad de servir. Y en el Consejo inicié la presentación de proyectos muy interesantes dirigidos a los ancianos, a los seniors de mi municipio, a la niñez, a la juventud. Trabajé mucho por los jóvenes. Mi propósito era que la juventud tuviera una dignidad de mi municipio, que pudieran tomar la vocería y llegar a altos cargos como lo hice yo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, eso fue abrirle el camino a otros jóvenes para que siguieran el ejemplo y pudieran también ocupar altos cargos en el gobierno municipal y nacional. Qué bueno. Entonces, yo sé que a un cierto momento, entonces, puso la situación en Colombia en general y en Arjona en particular difícil. Un poquito sobre eso. A los cuántos años de ser concejal, en qué año fue, cuándo empezó la situación a ponerse difícil. Esa época fue muy turbulenta. Fue una época en donde mi patria, Colombia, se desangraba por la guerra fratricida que cobraba muchas vidas. Juan, hablando de eso, yo sí quiero que usted comparte con nuestro televidente, pero también te estimo mucho como amigo y no quieres que digas nada que te puede poner en peligro a usted o su familia. Yo sé que su historia es fuerte. Entonces, gracias por compartir, pero piénselo antes de que, cierto, por siempre estar seguro. El alcalde tuvo un accidente y me nombró como alcalde ad hoc, como acting mayor, la figura que se usa acá. Estuve casi seis meses con ese cargo y ahí empecé a recibir las amenazas por parte de grupos terroristas que estaban operando en la localidad y que trataban de tomar el control de toda la situación política del municipio. Eran dos actores muy fuertes, armados. Para mí, estar en medio de este tipo de actores armados era muy difícil y era muy riesgoso. Mi vida estuvo en peligro por las decisiones que tenía que tomar. Sin embargo, actué con contundencia porque mi deseo era defender al municipio, sobre todo a mis conciudadanos de ataques, de tomas, de este tipo de terroristas. Y yo pienso que en este sentido trabajé incansablemente. Impulsé la creación del Consejo de Paz del municipio y declaré a mi municipio como territorio libre de terrorismo en un acto público que me permitió a mí llevar a Arjona a un reconocimiento nacional. Lo hice hasta donde yo más pude hacerlo, pero mis padres vivían conmigo y yo tenía temor por ellos. ¿Y qué te decían? ¿Que si tú haces esto te vamos a matar o exactamente qué te dijeron? Sí, ellos me pedían mi renuncia. Ellos me pedían la renuncia o alinearme con los propósitos de ellos. Entonces, yo ante eso le presenté al alcalde en muchas oportunidades mi renuncia. Yo era el secretario de gobierno. Cuando él regresó le presenté mi renuncia. Yo no podía seguir en esas condiciones. Él procuró brindarme un poco de protección. Sin embargo, no fue la necesaria la que yo solicitaba. Yo tenía a mis padres, mi casa, mi oficina. Ya habían habido... ¿Tiene hermanos y hermanas? Una hermana. Una hermana. Que vive en Miami hace 15 años. Entonces estaba segura. Sí, pero mis padres estaban allá y ellos dependían de mí. Dependían mi seguridad, era la seguridad de ellos, la seguridad de ellos la mía. Entonces, había mucho riesgo para ellos. Mi trabajo los estaba poniendo ellos en mucho riesgo. Yo me estaba preparando en ese entonces cuando salí del país para ser diputado. Lo que ustedes aquí... Sí, representante. Sí. Ya venía trabajando con líderes de mi departamento. Ya venía haciendo reuniones. Ya mi nombre estaba sonando para ser un diputado de mi departamento. Todo se truncó porque yo recibí una llamada donde ya no era solo contra mí, era contra mis padres. Yo no tuve otra opción que me tomé unas vacaciones para venir a Miami a un congreso de alcaldes y autoridades locales que había y yo quería como replantear un poco lo que iba a ser mi regreso a Colombia, qué iba a ser ante tantas amenazas que yo había recibido. Y en ese encuentro de concejales, de alcaldes aquí en Miami, conocí a varios alcaldes en la misma situación mía, en el mismo riesgo, mismo nivel de riesgo. ¿De otros países? De otros estados, de otras ciudades de Colombia. Oh, de Colombia. Sí, que habían venido y esos alcaldes se reunieron y me comentaron que iban a presentar asilo político al gobierno de los Estados Unidos porque su situación era demasiado difícil. Entonces recibí una llamada del sacerdote de mi pueblo que de casualidad había viajado a Miami y pidió el número mío para contactarme. El sacerdote me llamó y me dijo, Juan Pablo, tengo algo muy importante que decirte. Los rumores que habían era que al regresar yo a Colombia me iban a asesinar. Él, un gran amigo de mi padre, de mi madre, me pidió que para protegerlo a ellos reconsiderar a la opción de quedarme un tiempo fuera del país. Y yo llegué a mi casa devastado moralmente. Lloré mucho porque era un dolor de patria. Sí, era un dolor de patria. Era una situación que no sabía qué decidir si continuaba mi carrera política o llegaba a Colombia y me asesinaban y yo más nunca podría servirle a mi patria. Pero la parte que a mí me dolía tanto era no volver a ver a mis padres, no volver a ver más a mi pueblo, a mi familia. Es fuerte. A todas las personas que creyeron en mí durante más de 15 años, que depositaron sus votos, su confianza en mí como un líder. Yo tenía mucho que decirles. Es respuesta a darles. Yo no podía ser un cobarde. Yo tenía que ser... Juan Pablo, cobarde tú no eres. Es todo el contrario, mi amor, todo el contrario. De lo que yo conozco de ti, de su camino acá y de su amor por su patria, tú no eres cobarde, eres muy valiente. Gracias, senadora. Pero era un momento en que yo tenía que decidir mi futuro. Volver a mi patria era condenarme a ser asesinado. A la muerte, condenarte a la muerte. Y yo siempre he dicho que muerto yo no le sirvo a mi país. Yo tenía que sobrevivir. Ni a sus padres, como digo, a nadie. Yo tenía... Mi esposa, Patricia, estaba muy enamorado de ella. Ese fue otro de mis grandes preocupaciones en mi decisión. ¿Estaban a este momento casados o novios? Éramos novios. Teníamos seis años de novios. Me acuerdo de eso, de conocerte en Colombia y su historia. Y eso, en un momento tan frágil de un muchacho, vamos a decir. Sí, 25 años tenía. Y yo tenía un pasaje comprado para viajar el día 29 de junio. Para volver a Colombia. Y el 29 de junio, a los seis días, yo debía regresar. Y mi actual esposa, Patricia, que era mi novia, me iba a esperar en el aeropuerto. Le dije, no te preocupes, yo el domingo llego, nos vemos allá, salimos a comer. ¿Cuánto tiempo tenía como novios? Seis años. Seis años, en ese sentido. Entonces, era una relación fuerte, establecido. Sí, y yo la quería muchísimo y yo no sabía cómo decirle a ella que había pedido asilo político en los Estados Unidos y que no iba a volver a Colombia. Esperé un mes para poderle decir a ella, a mis padres sí se los dije, le dije, lo voy a hacer por ustedes, lo voy a hacer por mí, por mi pueblo lo voy a hacer, pero volveré y seguiré sirviendo mi patria. El día de su cumpleaños, que fue el 20 de julio, yo me atreví a llamarla, a felicitarla y yo siempre le mandaba flores, le mandaba rosas rojas. Yo le mandé rosas rojas a su casa, pero cuando llegaron las rosas, mi llamada. Y yo le dije a ella, Patri, tengo que decirte algo, yo creo que esta es la última llamada que te hago, porque yo no puedo condenarte a que me esperes 10 años. Y ella me dijo, ¿cómo así? Todo el mundo sabía en Arjona que yo me había quedado, me habían concedido asilo. Ella no fue la última en enterarse. ¡Wow! Me vas a hacer llorar. Sí. Y fue así que ella me dijo estas palabras. Me dijo, Juan Pablo, yo te espero 10, 20 años porque tú eres el amor de mi vida. ¡Wow! Eso sí es amor. Yo espero por ti. ¡Wow! Y ante esas palabras, yo entendí que ella también era el amor de mi vida. Y a los dos meses que viajó con un amigo desde Miami a mi pueblo, Arjona, le envié el anillo de compromiso. Se lo envié con mi amigo y le dije, por favor, ve, se lo entregas. Y ahí va una carta. Y le pedí matrimonio sin saber cuántos años iba a estar yo acá. Qué situación de no saber si pueden de verdad vernos, tener una relación, casarse de verdad. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, Juan. Y entonces, yo sé que hay un happy ending, hay un fin bonito a este cuento, más o menos. Y mientras que estamos aquí, quiero agradecer a mi país, que yo amo mi país. Y gracias por tener este programa de asilo político para gente tan buena como Juan Pablo. Pero Juan, ¿continúa de entonces el anillo y qué? Bueno, ya tenía dos años. No, pasaron dos años cuando apliqué por un Travel Document Refugee, un permiso de refugiado para viajar. No a Colombia, pero a cualquier país del mundo. Sí, a otros países. Entonces, la llamé y le dije, han pasado dos años y te tengo una gran noticia. Me puedes ver, nos vamos a ver. Escoge el país del mundo que quieras. Yo te invito. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Quiero que nos veamos, quiero que viajes. Y me dijo, ¿de verdad? Yo le dije, sí. Y me dijo, bueno, vayamos a Caracas, Venezuela, porque allá están mis hermanos, mi madre. Y tú y yo somos los padrinos de mi sobrino. Y lo aprovechamos y lo bautizamos. Yo le dije, ok, te mando tu pasaje. Vamos. Vamos a Caracas. Ella viajó un día antes que yo. Yo llegué al día siguiente. Llego el 25 de junio, yo llegué el 26 de junio. Dos años después de tomar la decisión. Sí, ya comprometidos con anillo y todo. Ella viajó. Cuando llegamos a Caracas, pues fue una gran emoción. Dos años sin vernos. Fue un momento maravilloso. Que la verdad me hizo entender que ella era el amor de mi vida. Me imagino después de dos años estar enamoradas y separados. Sí. Difícil. Sí, muy difícil. Y muy fuerte el momento. Sí, y muy fuerte. Pero esas vacaciones, yo iba solo por 15 días. Yo no tenía más tiempo en mi trabajo. Y dentro de los 15 días ya yo intenté regresar a los Estados Unidos. Pero no contaba con que Patricia, mi esposa, me escondió mi visa, mi pasaporte. Y cuando llegué a chequearme en la aerolínea, en el aeropuerto de Maiketía, en Caracas, no pude salir porque no tenía documento. Perdí el avión. Bueno, eso sí es amor. Sí. Es amor, senadora. Ella no quería que yo me fuera. Y yo perdí mi vuelo. Y yo le dije, pero de verdad tú no me escondiste el pasaporte. Sí me vas a hacer llorar. Sí, eso fue cierto. Y regresamos al hotel. Y yo le dije, ok, me quedo una semana más, pero no puedo quedarme más. No me hagas más esto. Me quedé una semana. Luego intenté nuevamente viajar a Miami. ¿Y se acuerda del huracán Katrina? Sí, claro. Ok. Precisamente el día que voy a viajar, cancelaron mi vuelo de regreso por el huracán. No pude llegar a Miami. Nuevamente perdí el vuelo. Y no había vuelo, sino como en cinco días después, mientras pasaban todos los estragos del huracán. Eso yo lo aproveché al máximo. Claro. Hay un dicho en inglés, cuando el mundo le da limones, tiene que hacer limonadas. Limonadas. Y yo pues aproveché al máximo esos cinco días más, con la connotación que en mi trabajo en Miami no me dieron más espera. Y mi jefe me dijo, Juan Pablo, si no regresas, out. Out. Tienes que irte. Bueno, yo le dije, estaré allá lo más pronto posible. Sin embargo, senadora no pude llegar. Perdí el empleo. Y yo dije, bueno, si yo perdí el empleo. Pero ganaste el amor. Pero gané el amor. Entonces, eso valió la pena. Y yo dije, bueno, si ya no tengo que correr por el trabajo, me quedo otros días más. Se extendió mi estadía en Venezuela a casi tres meses. De quince días a tres meses. A tres meses. Y en esos tres meses, ella resulta embarazada. Wow, no me digas. Sí. Y eso para mí fue una gran emoción. Qué lindo, qué lindo. Y yo no me quería venir. Yo me sentía el hombre más feliz del mundo, pero a la vez triste de tener que dejarla a ella en esas condiciones. Eso es fuerte, fuerte. Sí, muy fuerte para ambos, especialmente para ella. Claro que sí. Pero ya tuvo un momento en que... Esperar un niño sin el esposo, sin el padre, difícil. Y yo le dije a ella, me tengo que ir. Ya no puedo esperar más, ya no tengo plata. Tengo que ir a producir, tengo que ir a trabajar para ti, para el niño, para la niña. Y fue cuando, muchas lágrimas de ella y mía, nos despedimos y viajé de regreso un 30 de agosto acá a los Estados Unidos. Y me acordé que yo tenía un gran amigo acá en Pachoquet, amigo de mi padre y a quien yo le había prometido venir a visitarlo. Entonces, le dije, Rafa, voy ahora porque tengo vacaciones bien largas. Sí, el desempleo es una vacación larga. ¿Larga? Puede ser. Claro, entonces yo me vengo a Pachoquet y estando con él acá, me gustó tanto la ciudad que yo le dije, aquí es donde quiero vivir. Aquí es donde quiero tener mi familia. Esta es la ciudad perfecta, la ciudad que me recuerda tanto a Arjona, porque su gente es muy cálida y yo creo que aquí voy a anclarme. Es un sitio muy acogedor. Muy acogedor. Sí. Juan Pablo, quiero hablar un poquito más sobre su sueño de hacer las ciudades hermanas entre Pachoquet y Arjona y esa misión de bilingüismo. ¿Cómo pasó? Claro, senadora, fue un sueño que tuve donde veía a los niños pobres de mi pueblo venir a Pachoquet a estudiar inglés y veía a niños de Pachoquet también yendo a Arjona. Yo entendí esto como una misión, un propósito que tenía de vida y me presenté al alcalde Grevian y le dije, alcalde, lo invito a un desayuno colombiano. Tengo un sueño y quiero que me ayude a cumplir este sueño. Yo quiero que Pachoquet y Arjona sean bilingües y usted, con su liderazgo, me pueda ayudar. Él me dijo, cuenta conmigo. Entonces, le expliqué al alcalde la forma de hacerlo. Le propuse que Arjona, un municipio muy lejano en Colombia, fuera ciudad hermana de Pachoquet, ante lo cual el alcalde me dijo, Juan Pablo, hagámoslo. Entonces, en diciembre, eso fue en octubre que conversamos, en diciembre me dio la carta formal de invitación para el alcalde Orlando Cogoyo, de ese entonces, venir a Pachoquet a firmar el convenio histórico de hermanamiento entre las dos ciudades, con el propósito de empezar bilingüismo como primer proyecto bandera en trabajo de las dos ciudades hermanas. Nosotros tenemos un mensaje especial de nuestro alcalde, Donald Grebin. Entonces, por favor. Juan Pablo, thank you. This is a really great opportunity. You get me to be on TV again, but more importantly, thank you for your leadership and your sacrifice, and to both Pawtucket, the Central Falls, and I say the Blackstone Valley, and to your home, Arjona. And thank you to your wife and your children who have sacrificed a lot for allowing you to be our liaison, because there's been a lot of dedication and commitment. So we really appreciate it. Muy lindo, ¿cierto? Wow, qué honor, qué honor. Es un honor las palabras del alcalde. Para mí, yo le debo mucho a Don. Él creyó en mí. Cuando yo lo visité por primera vez sin saber quién era Juan Pablo, él me abrió las puertas y me dijo, yo creo en tu sueño y te voy a apoyar. Cuenta conmigo. Entonces, yo al alcalde también le mando un mensaje. Lo quiero mucho, alcalde. Lo aprecio. Mayor Gravian, I want to thank you for your confidence, your bold confidence to me and into my work. I'm deeply thankful to you because without your leadership and your commitment to my town, Arjona, and to the work that you and I started together three years ago, this project would be impossible. I admire you so much. You are a great leader and I'm deeply thankful and ready to serve Pawtucket in the way you need me. Bueno, yo creo en Juan Pablo y yo también creo en Don Gravian, nuestro alcalde, con líderes como el alcalde Gravian y nuestro amigo Juan Pablo Barrera. Hay grandes cosas que están en el futuro de Pawtucket y Arjona. Este show va a ser un show de dos partes. Tuvimos la oportunidad de conversar y conocer a Juan Pablo Barrera un poquito más profundo. Y en otro show vamos a presentar nuestra excursión a Colombia y a la ciudad de Arjona y algunas escenas de nuestra misión al bilingüismo y a conocer nuestra ciudad hermana. Juan Pablo, estás muy bien vestido. Me encanta su traje y también sus zapatos. Tú sabes que siempre en este show miramos los zapatos de uno y tiene zapatos muy lindos. Muchas gracias, senadora. Y mire, quería preguntarle, ¿le gusta la música y el baile? Me encanta bailar, senadora. Bailemos. Guau, qué honor. Allá vemoslo. Música maestro. Juan Pablo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, senadora. Sí, un placer estar contigo. Es un honor, senadora. Muchas gracias por su invitación. Qué bueno, qué bueno. Me sentí muy contento y complacido de estar en su show. Excelente. Qué interesante sentarme a conversar con Juan Pablo Barrera. Y qué historia. Es una historia de amor, de terror, de honestidad e integridad. Gracias a Juan Pablo por compartir su vida con todos nosotros. Concluyo, como siempre, con un refrán y hoy se lo dedico a Juan Pablo, su esposa y su familia. El amor conquista todo. Hasta el próximo programa, nos vemos en las calles y en la comunidad. Este show está patrocinado por nuestros buenos amigos de Color Time, las mejores tiendas de ventas y arrendamiento en Rhode Island, incluyendo funitura, aparatos electrónicos y mucho más. Color Time tiene las mejores marcas y precios. Visite y salude a mi gran amigo Ray y dígale que le mandó su amiga gringa, Dana. Como quisiera, mi amor, tenerte cerca, despertarme junto a ti cuando amanezca, escuchar tu risa, tu voz, tener tus besos, verte desnuda y poder tocar tu cuerpo. Sueño que estás junto a mí y me despierto, pero es otra la verdad porque estás lejos. ¡Suscríbete al canal!